This should be played at high volume, preferably, in a residential area. Yeah, yeah. Drill the mic. La chave perversión. Ven y deja ese stress. El after comienza las 3. Baila por la noche y me vea. Sube el volumen al MP3. Ven y deja ese stress. No le saques dos, sacarle 3. Baila por la noche y me vea. Sube el volumen al MP3. Ven y a bailar se te hace estresada. Quiere ser un poquito en mi polvo deada. Noche entre humo y carcajada. Duro hasta abajo, no le importa nada más. Hace lo que quiera. La conocen en el party porque es una fiera. Quema a la pista toda la noche entera. Con su movimiento sensual de cadera. Espera. Que yo te he rescatado afuera. Nos vamos monteados en mi Panamera. Solo Benjamin en mi billetera. Botando el humo por la carretera. Acelerar. Nunca me dices que no, me dices que así. Yo sé que te gusta el 2CV. Vamos mami, métele a Leapy. Porque saben que aún la disco te huy. Claro o que sí. Que yo te huy. Que tú estás pa' mí. Ven y deja ese estrés. El after comienza a las 3. Baila por la noche y me vea. Sube el volumen al MP3. Ven y deja ese estrés. No le saque dos, sacarle tres. Baila por la noche y me vea. Sube el volumen al MP3. Que yo te lo he Michael. Yeah, yeah. Trio P. Woos en las teclas. Yo es. Esto es perverso. Pa' que es los goce. Pa' que es los bailes. Después de las 12. Por ahí en la calle. ¡Gracias!